¡Hombre! Final del Campeonato Mundial de Recreo, espectacular a 7.33 minutos de la mañana. ¡Qué ladri todo, chicos! Yo debería estar ahí. ¡Agustina! El público ha definido a Agustina. Los porcentajes fueron muy claros. Y ha terminado consolidando esta final. El señor Cristian Díaz-Tacupo Levar. Buen día, Tano. Recién llegado al exterior, ¿o no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿estuvo recibiendo mensajes fuera del país? Sí, sí. Sí, los votos que estoy recibiendo ya es a nivel internacional. Claro, ya está. Los votos hasta de suelo tomando solta. ¿Usted, Chávez, lo veo relajado como que hice esto y ya está? No, nunca, nunca. Yo a Diveta lo respeto y digo, menos mal que no tenemos que correr una maratón. Tomale la zapatillita, Diveta. Claro, papá. Claro, sí. No, papita, querida. Bueno. ¿Cómo lo alcanzaron? Qué contraste, ¿no? ¿Por qué qué contraste? No, digo, el descendido con los dos. Y yo que me fui en descenso, chicos. Una cosa increíble. ¿Tan fiero fue tu recreo? No, no, pero aparte no le daba el porcentaje. Una cosa de loco. Bueno, miren lo que... Con esto, ¿a dónde? No puedo correr ni a mi hija con esto. Medio el argón y el... Bueno, chicos. Mirá la media, mirá la media. Te pido, por favor. Mirá la media, lo que son. Qué maravilla este color. Se está usando muchísimo en todo lo que es la zona del Báltico. Lo bueno es que has combinado, Julio. No, todo combina ahí. Bueno. ¿Arranca Diveta? Perdón, voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Es todo Diveta o podemos hacer uno y uno? Es medio complicado. Es todo Diveta. Que defina la producción, pero claro. Qué lindo sería uno Diveta o uno Chávez. Pero bueno, si no se puede... No se puede, Julio. Señor Diveta, avance, por favor. Vamos con el primero. Bueno, viste, Tano, que cuando somos chiquitos siempre tenemos un ídolo. En mi caso, yo hace muchos años que fui chiquito. Y actualmente a mí me hubiera gustado en ese momento ser como Messi. Lo que sí les pido es que le presten atención al final del video, que es muy importante. Yo creyendo ser Messi. Así se llama el video. Así se llama el recreo. A ver, primer recreo de Diveta. Más allá de la caída, pero claro, hay como... Hay un desmanejo. Yo juego mejor, chicos. Ese chico... ¡Ahí está él, chicos! ¡Ah, qué maravilla! Mira lo que son esas rodillas. ¡Y ya lo que es! ¡No! ¡Qué maravilla! Bueno, qué... Levantó, levantó, levantó al final. ¡Qué rodillas! A el rodillo le encantó. Bueno, eh... Primer recreo. Segundo recreo, señor Diveta. Vamos con el segundo. Sí. Es un poco fuerte el título. El segundo recreo. Se me duerme el nene. Claro. No es fuerte. Suele pasar en las fiestas, este... Suele pasar, sí, sí, míralo ahora, por favor, Tana. Se me duerme el nene. Está dejando todo el nene. Es una experiencia sensorial, realmente. Pero tiene muchos sueños. ¿Cómo haces para limpiarlo ahora? No, lo tenés que cambiar. Ya no te sirve más. Eso ya es un padre que se entregó y dice, ya está. Hacé lo que quiera. Ahora, ¿no resina? No, no, no. Mirá, mirá, mirá. Se duerme. Es más. Todos queremos ser ese nene. Hay placer, hay de todo, chicos. Es maravilloso. Bueno, quiero decirle que Diveta ha venido recargado. Bien. Segundo recreo. Cristian Diveta va por el título mundial. Tercer recreo, sí. Vamos con el tercero. Esto pasó en una casa en pleno verano. La verdad que tristísimo final. El piletazo. El piletazo. Bueno. A ver. Eso le tienen que restar puntos. Hola, Jere. ¿Tenés frío? No. Ah, bueno. Filma. Ay, ay, ay. Bueno, pudo ser peón, chico, ¿no? Pero el perro como diciendo algo está pasando. Pero este no está intentando. Así es como ver, es que... Esto tiene arreglo. Mirá la inundación en el patio. Hola, Jere. ¿Tenés frío? No. Estás gritando, bolsito, ¿no? Hay un loro ahí. No. No. Bueno, igual por lo que veo no se terminó de partir, digamos. Sino que se zafó la pata. Como para ver un lado positivo, ¿no? Bueno, Cristian Dibeta le queda el bonus track. Se juega todo o nada. Vamos con el cuarto para ya definir mi título. Se calentó la tía. Se calentó la tía, chicos. Qué fuerte el título, ¿no? Se calentó la tía en el cuarto. ¿Dónde está? A ver. ¡Ay, Carlos! ¡Carlos! Lo pego. ¿Qué hago? El maratrés, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dios mío, señor? ¿Y qué no? La primera opción. Le meto un palazo. ¿Por qué? ¿Qué hace? Y si con el palo no puedo, le meto un patadón. ¡Ay! ¡Carlos! Qué buena patada, tío. Tía, es una broma, tía. ¿Cómo? ¿Qué broma? Una broma. ¿Cómo? ¿Qué broma? Claro, ahora se calentó el maratón. Es una broma. ¿Qué broma, ni qué hijo de madre? ¿Me caigo, tía? Está recaliente. Ahora, si era esto de verdad. Si era verdad, chicos, moría claramente, ¿no? Claro. Fue como 10 minutos pegados. Y ahora... Bueno, pero lo da todo la música. Lo da todo. Lo da todo. Bueno, yo no puedo... A ver, esto hay que dejarlo en el mano del público. Ahora, es el turno del señor Julián Chávez. Ha pasado el recreo de Diveta. Creo que merece un aplauso. ¡Bravo! La mano bien arriba. Y su turno, Chávez. Un digno rival. Felicitaciones. Todas las comparaciones son odiosas, pero Diveta leyó los títulos y yo me lo aprendí en memoria. Señora, señora, en su casa usted va a estar viendo. No se me hagas, me voy a remangar porque esto viene bien. Bueno, primero... Sí. Agua que no has de beber. Si yo les digo, chicos... Mirá el manejo del público, Cristian, mirá, mirá. Si yo les digo... Te voy a tirar agua tan fría que te va a dar una contusión cerebral. ¿Es por lo menos exagerado o no? Sí, creo que sí. Bastante. A ver si es verdad. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, qué palazo, Dios mío! ¡Qué palazo! ¡Qué fuerte! ¡Ponéle audio porque el ruido del cráneo va... Bueno, bueno, está bien, Julián, está bien. Pobre, Pujero. Ay, qué fuerte. Bueno, segundo recreo. El bailarín oculto. Él ama a Guerra, ¿cómo se llama Guerra? Bueno, a Julio Boca. Quiere ser bailarín, tiene muchas dotes, pero claro, no hay trabajo. Yo lo he dicho, señor. Maxi Villano, gracias, pero no hay trabajo. Entonces, bueno, voy por lo que tengo, pero cuando puedo demuestro mis dotes de bailarín. Se llama el bailarín oculto y este es el video. La alegría se siente, estamos en la tienda. Para que arranque, mirá lo que es hermoso. Ponele audio. La actividad aniversaria de la tienda, Sara, a su casa, a su casa, a su lola. Se pone a perrear con el auto, le pone la foto del lola al auto, mirá lo que es. Cara, le pone mucha hora, ¿no? Lleva la música en la sangre. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Se viene la música en la sangre. Me mata a los dedos. Bueno, vamos a pegarlo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué le perré al auto? Le perré al auto, le pone el foto al auto. Es buenísimo. Bien, bien, bien esta final, chicos. Digna de una final. Digna final. Con amigos así. Claro, se le ocurre hacerle bullying a un león atado. Y el amigo viene y lo pone en su lugar. Mirá qué bonito que es este video. Se lo tiró el león. ¿Cómo termina ese video? ¿Pero tiene final, Julián? En realidad, después hubo una oferta de blanda de segunda, pero no sé explicarlo. Ahora, está recortado el video, pero viene el amigo, lo agarra y se lo tira al león. Bonus track. Sí, fue lo que vimos. Después no sabemos cómo terminó. Claro, no sabemos cómo terminó. Con amigos así, parte 2. Dice, che, tengo que pasar un río caudaloso, ¿no? Te preocupes. En una... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso que se hace así? Canopy. Tirolesa. Tirolesa. Gracias, Roddy. Sí, Canopy también, pero de la época del Roddy mía le decíamos tirolesa, Sebastián. Una palabra nueva para vos. Dice los amigos, nosotros te vamos a ayudar, confía, porque para eso están los amigos. Fíjate qué bonito cómo lo ayudaron. Gracias, gracias. Despacito, despacito. Despacito, despacito. ¿Y ahora qué hacemos? Cuánto que lo reboscan, pobre hombre. Cuánta maldad. Esos son los verdaderos. Arriesgados el chiste, ¿no? Muy arriesgados, claro. Vos lo hubieses hecho claramente, Julián. Claramente, claramente. Parece estarlo a mí. Pero ahora lo cuentan hasta que son viejitos, eso, imagínate. Y vean cómo lo disfrutan de atrás. Hay maldad, ¿me entendés? Porque vean cómo lo disfrutan. Qué va. Bueno, señoras y señores, aplausos también para Julián Chabal. Ahora define, vamos a ir con una recorrida. Agustín Afiadino, ¿qué le ha parecido? Si tuviera que elegir a uno. Si tuviera que, no puedo. No me puedo quedar con ninguno. Me parecieron sublimas. Bueno, bueno. Digno de un campeonato mundial. Excelente. ¿Rodolfo o Rabina? Me pasa como Agustín. Es posible definir acá. Sí. Es brillante. Qué bien te queda la copa, Rory. Digno, digno. Con cuidado, por favor, Rory. Con cuidado. Con mucho cariño. Con cuidado. Sí. Digno de una final, chicos. Bueno. ¿Sabe con usted qué más jugados? La mejor final que hemos tenido por Lefe. Yo creo que está tan parezco que por ahí un saludo final podría inclinar la cuestión. No, porque, para, para. ¿Diveta preparó un saludo final? No, es justo porque Diveta no ha preparado el saludo final. Entonces. Entonces vamos a hacer una cosa. Hasta ahora va ganando Iveta porque sabemos que mañana trae el Morphe. Habría que ver si Chávez con el saludo final puede emparejar la cuestión. Sí. No, lo de Ciro, lo que pasa es que Diveta no conoce el saludo final. Quizás no quiero yo aventajarlo con eso. No, pero esto no tiene que ir con el recreo. Te vamos a dar la oportunidad de saludos, pero no tiene nada que ir con el recreo. Perfecto. Ustedes definen al 26134444444 quién se consagra campeón del recreo. No, para mí ha sido un empate técnico. Va a depender mucho de lo que diga la gente. Diveta. Felicitaciones. Gracias. Es muy amable. Saludo final, señor Chávez. Tenés variedad. No. Para elegir. Los saludos presenciales vos sabés que no son igual que los saludos virtuales. En el saludo presencial te está quedando Agaches el Rey, que nunca lo elegiste. No, no, no. Agaches el Rey. Agaches el Rey. Agaches el Rey. Agaches el Rey. Para todo el que elijas vas a tener que estar bien parado. Tenés que separar las piernas porque son saludos efusivos. Sí. ¿Te queda el cobal enojado? Mucho menos. La Black Mamba. La Mamba Negra y el Escorpión. Algunos tenés, me voy a sacar el celular. Algunos tenés que elegir. El Escorpión, Julio. El Escorpión. Qué bueno. Vamos, pequeño. No puta. Toma. Toma. ¡Gracias!